Atención, el siguiente video solo tiene fines didácticos y de enseñar sobre las peores, tontas y más odiadas canciones del mundo, no queremos ofender a nadie ni herir sentimientos, lo está viendo bajo su responsabilidad, no nos hacemos responsables por derrames, cáncer al oído o suicidios masivos en la sociedad. Si es menor de edad le recomendamos que lo vea con un adulto mayor y responsable. XD 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estar a necesitar tener cuadritos y estar galán Si lo que estás buscando es ser mi sexy chambelán Vete a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán Vete a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán Vete a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán Vete a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán Vete a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán Vete a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán Vete a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán Que rico, que rico es mi tecita Que rico, que rico es mi tecita ¡Gracias!